Los colombianos tenemos un reto espectacular y es educar el cerebro para generar riqueza, es educar el cerebro para quedarnos aquí, para triunfar, de manera que esa es la idea de la tertulia, leer libros para si Lutero fue capaz de transformar el mundo religioso que es mucho más difícil, es demasiado más difícil transformar el mundo entero a través de una idea religiosa porque vaya, quítele a una señora la idea religiosa. ¿Saben cuánto se mataron en Alemania y en Inglaterra y en Suiza y en toda esa parte de Europa por haber hecho ese cambio? Más de 500.000 personas. Se echaron cuchillo unos a otros porque no aceptaban la idea de que tanto era falsa una cosa como era falsa la otra. De que tanto el uno como el otro tenían razón, hubo más de medio millón de muertos de guerras intestinas durante muchísimos años y todavía los irlandeses están en guerra contra los mismos de su reino y los escoceses no se quieren ni ver con nosotros. De allí viene toda esa guerra. O sea que cambiar las ideas religiosas es demasiado difícil y demasiado jodido en la gente. Por eso ustedes ponen cara de estreñidos cuando yo les digo esto, porque es normal. Y hay gente que se para y se va y todo el cuento y ahí dice me encantaría hacerle un atentado. ¡Claro! Porque uno es institucionalista. ¿Cómo va a decir esto? Pero eso es capaz de hacerlo la lectura, pero eso es capaz de hacerlo los libros. Pero cuando nosotros leemos, somos capaces de transformar al menos nuestro propio mundo. Si un monje como Lutero fue capaz de transformar el mundo entero, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de transformar nuestro propio mundo? Nuestro propio mundo. Y ese es el reto que está. O sea, no vamos... Puede ser que transformemos el mundo. Puede que sí, que haya un man que diga, voy a volver a pedir a Panamá. Yo estoy muy antojado con eso, me encantaría. Pero nuestro propio mundo sí es fácil transformarlo y se lo digo yo por la pinche experiencia que hice yo con lo que les quiero contar esta noche, sobre todo a los nuevos. Yo también estaba en la selva negra. Hace 18 años yo era empleado de una universidad y yo no estoy diciendo que sea malo ser empleado, pero si tú eres un soñador, si eres un emprendedor desde que estás, no es que ustedes no sean emprendedores y esto sí. No, todos los niños somos emprendedores, todos los seres vivos somos emprendedores. Nosotros no nacimos para ser pobres, nosotros no nacimos para tener un pinche carro y un apartamento así de chiquito. Nosotros no nacimos para vivir aquí metidos en la comuna, no. Nosotros nacimos para ser ricos, nosotros nacimos para ser prósperos, nosotros nacimos para triunfar, nacimos para ser internacionales, nacimos para ser geniales, nacimos para dejar a los otros con la boca abierta, nacimos para aportarle al mundo, nacimos para ser historia, nosotros nacimos para dejar una huella en el mundo. ¿Saben por qué? Porque hasta ahora no han encontrado en ningún otro planeta de los que han visto mediante un telescopio o mediante cualquier sonda en el universo, no han visto algo parecido a los seres humanos. Puede que haya otro tipo de bichos que no veamos, pero jamás nadie ha visto algo parecido a los seres humanos. Como rayos la vamos a vivir en la esclavitud, como rayos la vamos a vivir dependiendo de un puesto, como rayos la vamos a vivir siendo pobres, como rayos la vamos a vivir siendo infelices, como rayos la vamos a vivir siendo rutinarios. No sé si están conmigo, como rayos la vamos a vivir repetitivamente, como rayos no nos vamos a atrever a romper el cascarón, como rayos no nos vamos a atrever a ser los mejores en lo que hacemos, como rayos no nos vamos a atrever a romper la cadena de la familia en la que hemos vivido, como rayos no nos vamos a atrever a ser de Colombia el país más increíble sobre la faz de la tierra porque un grupo de personas se atrevieron a soñar. Entonces para los nuevos que están aquí tenemos un reto y es que nos leemos un libro cada mes y ese libro lo discutimos aquí y no es obligatorio. O sea, nosotros lo único que le estamos diciendo es compre el libro, ni siquiera vendemos el libro porque esa no es la idea. Cómpenlo en Amazon, cómprenlo en Mercado Libre, cómprenlo en Santa Rosa, donde ustedes quieran. Este libro, de hecho me acabo de dar cuenta que me lo ha regalado alguien, miren aquí tengo la nota de alguien que me lo regaló hace mucho tiempo y aquí está la noticia. Y este libro fue uno de los libros que hizo que cambiara la vida, que cambiara la vida. Imagínense después de ser rector de una universidad durante 10 años, que son más tiesos que un pan. Entonces este libro me lo regalaron y miren, es increíble que un libro sea capaz después de estudiar 30 años. Tienen que ser conscientes de eso, pregúntense cuántos años han estudiado. Yo había estudiado 30. 5 en la escuela, 5 en el jardín. Hay gente que va al antejardín ahora. A eso les han creado hasta antejardín ahora también. 5 en el jardín, 5 en la escuela, 10, 6 en el bachillerato, 16, 6 en la universidad, 22, unos 4 de posgrados como 26. Y por ahí ya va acercándose a los 30 años. ¿Y uno sea pobre? ¡Nah! O sea, eso es para, se gana el Rimula. El premio Rimula a la más mula. Y esa pregunta yo me la hacía una vez. Yo ya era rector de la universidad. A mí me dieron un cargo de rector de una universidad privada y yo tenía 26 años. Yo veía que yo ganaba un sueldo y no me alcanzaba. Y yo decía, soy pobre, soy pobre. Y la universidad manejaba miles de millones, pero mi cuenta era muy churreta. Entonces yo decía, yo soy pobre, yo soy pobre. ¿Y yo para qué estudié? Yo soy pobre. Y un día la ministra de Educación, me acuerdo que era una cucha Vélez, que estaba en el gobierno de Uribe, una cucha bacana. Vélez se llamaba, yo creo que ya falleció. No, mentira. Esa ministra fue una vez a una ciudad por ahí. En esa época viajábamos, era al bordo. Y entonces, yo me acuerdo que en un evento que hubo por ahí, me invitan como rector. Y yo ya era revolucionario. Ojo, pero era muy trombolo porque no tenía información. Pero ya era inquieto. O sea, que era un luterito. Entonces la ministra hizo un evento en esa ciudad y era con toda la educación de la región. Y la ministra me pidió que yo, yo era el presidente de las universidades de ahí. O sea, que yo era inquieto. ¿Por qué me metía de presidente de las universidades? Porque yo decía, esta mujer está muy aburrida, ¿sí? Como quien dice, ah, eso me ha aburrido, eso me ha aburrido. Entonces yo me metía de presidente de todo. Yo era presidente del edificio, presidente de las universidades, presidente de la asociación de escritores, presidente de la asociación de lesbianitas descalzas. O sea, todo lo que se inventaran, yo era presidente. ¿Usted a algún momento le ha pasado eso? Si le ha pasado eso, no le dé pena. Usted está inquieto. Usted está inquieto. Yo estaba inquieto. O sea, ese niño estaba enfermo. Ese es el niño que dice, no me gusta la clase. ¿Por qué me enseñan dónde están los ríos, las lagunas, los riachuelos? Porque yo no quiero ser pescador. Eso es lo que el niño piensa cuando está en clase. ¿Para qué rayos me enseñan dónde están los ríos si yo puedo ir después? ¿Para qué me muestras que esta es la cordillera central, la oriental y la occidental? Yo estudié eso hace 40 años. Y solo me di cuenta para qué servía eso cuando pasé por un avión por encima. Yo, mmm, por qué pasaron las cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Debe ser la que va por la mitad. Decime, un niño a esa edad, ¿para qué le sirve eso? Ese niño inquieto ya estaba incubándose. Cuando la ministra hace ese evento con toda la educación, me dice, doctor. Doctor, porque a uno le dicen, doctor. Como iba a hablar un poquito. ¿Sí? Dime, doctor. Diga unas palabras. Entonces, el foro era sobre calidad de la educación. Y miren lo increíble. Yo ya estaba revolucionándome por dentro, pero yo no sabía qué hacer. Y entonces yo le dije, señora ministra, yo creo que calidad de la educación, siempre he creído que la calidad de la educación tiene que ver con la riqueza de la gente. Y me parece a mí muy preocupante que los niños hoy se eduquen y que se eduquen durante 30 años y que sean pobres en el futuro. Que los padres de todos estos niños sean pobres y que la gente se eduque durante 30 años y que sean pobres. O sea que en mi concepto la calidad de la educación no tiene que ver con los computadores, ni con las aulas bonitas, ni con los puestos brillantes donde se sientan. Si no, si la educación que reciben les es útil para la vida o no. Y para mí una consecuencia de la utilidad de la educación es si uno es rico o no. Y la ministra dijo, ves, ¿qué pasa con la que salió? O sea, como que ella, yo le vi cara como que ella dijo, uy, la estás cagando, o sea, no digas esas cosas porque quedamos como un... Y ella hablando de que había que cambiar todos los computadores en las escuelas y brillar los puestos y que las escuelas fueran lindas, pero yo dije, eso no tiene nada que ver. Yo soy pobre. Yo soy pobre, decía yo, y he estudiado 30 años. ¿Qué tiene que ver que tenga computadores en la escuela? O que brille en los asientos, ¿sí? O sea que yo ya tenía una inquietud. Pero todos los seres humanos tenemos inquietudes, todos. Lo que pasa es que nos han dormido a punta de rutina. No, 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 no